¿Por qué hamburguesas? Número uno, porque amo las hamburguesas, soy fan, soy súper hamburguesa, es mi platillo favorito y seguirá siendo, nunca me voy a aburrir, y aparte en la ciudad en la que estoy, en Puebla, sentía que hacía falta buenas hamburguesas, he probado muy buenas hamburguesas en muchos lugares, y sentía que en Puebla faltaba, faltaba una buena hamburguesa, y bueno, esas principales... Sí, porque nosotros, o sea, dentro de nuestros consumidores de Uber Eats, vemos que el consumidor no es que ya no quiera a la hamburguesa de siempre, ¿no? La hamburguesa que conocemos todos desde niños, ¿no? Hamburguesa grandota que se chorrean. Hamburguesas grandes, sino el consumidor está dispuesto a probar sliders, marcas más, o sea, como hamburguesas más chiquitas, hamburguesas grandes, hamburguesas que no tengan jitomate, lechuga, o sea, hay un boom de los burger lovers, en donde la gente cada vez está buscando dónde puedo comer una, y justo estas dark kitchens como que responden a esta necesidad, ¿no?